El Comité Municipal de Emergencias se prepara para contrastar la enfermedad del dengue. Sí, buenas noches a todas las personas que nos miran a través de la visión. En efecto, pues nosotros ya hemos recibido notificaciones donde se está observando un incremento de los casos de dengue en el municipio. Es por eso que en esta ocasión nosotros estamos haciendo una serie de actividades para prevenir esta enfermedad. ¿Cómo puede la gente evitar ese criadero de zancudos en torno a su casa? Bueno, primero que todo la clave o la raíz de todo este problema es la parte de educación, ¿verdad? Donde nosotros lo que queremos que las personas nos ayuden, todas las personas que nos ayuden es en la parte de eliminación de criaderos. Cuando hablamos de eliminación de criaderos estamos hablando de todos aquellos recipientes que contengan agua. Aclarar también de que el zancudo no se cría en las zacateras. Sí le gusta esa parte porque es por la frescura, pero no es ahí. El zancudo se nos está criando en nuestras casas. ¿A dónde? En aquellas cáscaras de huevos, en las pilas que las lavamos cada... Si no las lavamos cada tres días, en un zapato que dejemos ahí olvidado, ahí se acumula agua. En cualquier parte donde se pueda acumular agua, ahí la zancuda llega, pone su huevo y en siete días ya tenemos un zancudo que este es el que hace que se transmite el dengue. ¿Han habido fumigaciones? Sí, hemos estado... ya iniciamos con los operativos de fumigación. Queremos informar en este caso a la población de que el procedimiento ahora es diferente. ¿Cuál es? Lo primero es que necesitamos que armemos un comité de salud dentro de la comunidad. Armamos el comité de salud. Primero, hacemos un índice larvario. Este índice es donde se revisa en conjunto con el comité de salud, la Secretaría de Salud y el comité de emergencia. Revisamos pila por pila y el entorno de la comunidad y miramos cuántos creaderos hay. Si el porcentaje es más de un 5%, significa que tenemos que hacer acciones más concretas. Después de eso, hay que hacer acciones de concientización. O sea, donde podemos hacer una caminata o entregarle información a las personas de cuáles son los síntomas del dengue, cómo se transmite el dengue. Y posteriormente, la fumigación. Después de que podamos hacer la fumigación, hacemos otras actividades más para comprobar si realmente en la comunidad ya no está en riesgo. Han estado en la colonia Villarreal. Para que una fumigación se dé en una casa de habitación, por dentro y por fuera, ¿tiene que haber un acuerdo con el vecino de esa casa? Sí, definitivamente que ahí quienes nos apoyan bastante son, como les comento, los comités de salud. Ellos nos están apoyando. Y, por cierto, queremos felicitar al comité de salud y al patronato de la Villarreal por todo el esfuerzo que ellos están haciendo. Ellos le están haciendo de forma frontal una lucha contra el dengue. Es de esta forma como podemos combatir ya definitivamente la municipalidad, ni la Secretaría de Salud, ni cualquier otra institución va a poder hacer nada si no contamos con el apoyo de la comunidad. El informe es de Douglas Padilla, Robén Rodríguez, Noticias Vía Visión.